30 vamos loquito sale con la izquierda 1.5 y 250 10 5 4 3 2 1 vamos sale con la izquierda 1.5 y 250 a los 250 a la izquierda de 1.5 esa izquierda que ves ahí es de 1.5 vamos con fe métalo a los 250 izquierda de 1.5 y derecha de 1.5 1.5 y derecha de 1.5 1.5 y derecha de 1.5 esa derecha de 1.5 esa derecha de 1.5 y 150 derecha 1.5 con derecha 1.5 con derecha vamos eso 100 vado a fondo ese vado que ves acá es a fondo y a los 100 sube de 1 por derecha con izquierda 1 por derecha con izquierda 1 80 derecha 1.5 esta derecha es 1.5 y 100 más o guarda piedra a los 100 izquierda 1.5 y 50 1.5 esta y 50 no se ve para derecha 1.5 menos el no se ve para derecha 1.5 menos 150 más a los 150 vado de 1 y no se ve a fondo por el medio ese vado de 1 vado a fondo y no se ve a fondo por el medio y 150 izquierda 1.5 larga es 1.5 larga esta y 50 izquierda 1.5 roto allá arriba la izquierda de 1.5 roto y 100 derecha 1 la derecha que ve ahí es de 1 vado vado va para 1 eso 400 ojo no se ve con izquierda 1.5 al fin vado de 2 izquierda 1.5 no se ve no se ve con izquierda 1.5 al fin vado de 2 esta el vado de cemento acá y al final más allá acá está el vado 200 derecha 1 más largo 1 1 más largo aquella derecha que ve allá vamos mi loco 1 más larga y 200 200 200 derecha 1 menos al fin vado de 2 la derecha 1 menos al fin vado de 2 y 80 80 izquierda de media larga esta izquierda es media larga y tenés 300 vamos por eso la toda a los 300 derecha de 1.5 esa derecha que ve acá es de 1.5 vamos más adentro más adentro del frenaje eso eso papá 350 derecha de 1 ras la derecha que viene de 1 ras la derecha que viene de 1 ras 1 ras vamos profe adelante y 250 en la piedra izquierda 3 ojo con derecha de media menos esta izquierda es 3 3 con derecha de media menos 2 y el pollito 80 frenar mucho por izquierda 2 y derecha 2 eso por otro lado bien eso sale con derecha en medio y 30 izquierda 1 es izquierda de 1 y 650 más 350 izquierda de 1 y medio izquierda que vea ya es de 1 y medio y sube con derecha de 1 y medio larga vamos 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 derecha de 1 y medio larga acá vamos confe 50 y izquierda 1 izquierda de 1 y 80 sube con izquierda 1 y medio sube con izquierda 1 y medio 250 bien vamos 250 izquierda de 1 derecha de 1 y medio con izquierda 1 la derecha de 1 y medio con izquierda 1 y 80 derecha de 1 y medio la derecha de 1 y medio para izquierda larga de 1 1 y medio acá para izquierda larga de 1 y 50 50 izquierda 1 con derecha media vamos papá derecha media izquierda 1 y derecha 2 1 acá y esa derecha es 2 salimos al lado y sale con izquierda media sale con izquierda media y 50 izquierda de 1 y 50 prolijo 80 derecha e izquierda de media y no se ve de media y no se ve de media y 100 más vamos a los 100 derecha de 1 y medio allá al fondo la derecha es 1 y medio y 80 vamos papá 80 no se ve por izquierda a fondo es por izquierda a fondo y 100 derecha de 1 y medio 1 y medio está derecha y 250 eso vamos vamos 250 paro de 1 el lado de 1 y el lado de 1 es doble el piso abajo está el otro lado es doble vamos 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 hacia el fondo y 100 sube con izquierda medio menos en medio menos vamos con fe y a los 100 baja de 1 y medio con izquierda 1 con izquierda 1 con izquierda 1 ahí derecha 1 y medio la derecha cae de 1 y medio 100 no se ve de 2 con izquierda es de 2 con izquierda 200 ojo frenado para la derecha de 1 y medio frena acá para la derecha 1 y medio larga con izquierda a fondo 150 el lado roto el lado roto y a los 50 derecha de 1 y medio la derecha de 1 y medio y a los 80 izquierda y derecha de 1 y medio menos izquierda y derecha de 1 y bajo menos 50 izquierda de 1 prolijo 100 izquierda y derecha de 1 esta izquierda con derecha de 1 y a los 100 ojo frenado para la izquierda 2 acá frenado para la izquierda 2 y 150 no se ve No se ve con derecha 3, prolijo acá, muchos ojos que te caes, no se ve con derecha 3, muy prolijo, sale con derecha larga de 1, sale con derecha larga de 1, con izquierda 1 y medio, 1 y medio acá, ahí derecha larga de 1, 150, no se ve frenar, para izquierda 2, no se ve frenar, para izquierda 2, 150 en el árbol, derecha 3 redondas, 3 redonditas acá, 3 redondas, vamos, eso, bien, bien, ahí, eso, 80, va de media, y sube, no se ve de 1, para derecha 3, el sube, no se ve, acá de 1, para derecha 3, más allá, 80, 80, izquierda 2 larga, 2 larga, 2 larga, acá hay 50, en el árbol, no se ve, con derecha 1,5, el no se ve acá, es con derecha de 1,5 y 80, 80, sube y baja de media, 90,ros 2, es con derecha 1,5 y Godция, 3 solo 7 M, ¡Joder im hay, Thiago, ya! ¿Falta falta? No, faltan, ¿3 kilómetros? K4, ¡¿Qué ne? ¿Falta falta!? ¡Como Coatro faltan! D66 porRe美味as ¡Suscríbete al canal!